buenas noches el día de hoy en un nuevo capítulo de reseña silenciosa voy a mostrarles este producto este es un digamos sazonador o infusionado o infusor para hierbas que se utiliza para sopas y ambos como podemos ver es un producto lo que tiene aquí sus instrucciones su país de origen china vamos a reseñarlo comencemos y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, para finalizar esta prueba, como ustedes pudieran apreciar en el video, bueno, vimos que el producto en general es, bueno, sí, de una construcción que se podría decir es sólida, de buen material. Rescato que es desmontable, fácilmente desmontable, significa que es más fácil de limpiar, sí, ese es un buen punto. Y, bueno, a medida que lo fui probando, claramente, como este video fue hecho con fines demostrativos, obviamente quien lo va a utilizar, lo va a usar con la olla de agua hirviendo sobre su cocina, sobre la hornilla, mientras prepara la sopa. Bueno, tal vez, digamos que, no sé, el romero no sea la hierba más intensa, como para esperar, no sé, que el agua se ponga de color verde o amarillenta, cuando mucho. Sí, tal vez mis expectativas no fueron, digamos, demasiado altas. Sin embargo, tiene, como mencioné, buenas cualidades, fácil de desarmar, tiene esta parte que le permite apoyar y lo que más llama mi atención, es decir, cuando lo vi en el anaquel y pensé, podría servirme en casa, que, como pudieron ver, son para deshojar, digamos, las hierbas. Lo intenté con el romero, como pudieron ver, tuve algunas complicaciones, dificultades. Hay que ver cuál es el agujero ideal. Como pudieron notar, tengo otros diámetros diferentes. Se me imagina a mí que para lo que es el orégano o el cilantro debe ser muy bueno. Me parece, por ahora, que es un aparato más empírico. Es decir, que a medida que se vaya usando, vamos a ir descubriendo, digamos, sus características de una mejor forma y aprovechándolas de mejor forma. Por su facilidad de limpieza, su facilidad de uso y también por la calidad de los materiales, yo le daría un 7,5 de 10. Y así concluimos esta reseña. Espero les sea útil y nos vemos en otro video. Hasta pronto.